No se da ni cuenta que cuando la miro Por no delatarme me muerto un suspiro Que mi amor callado se enciende con verla Que diera la vida para poseerla No se da ni cuenta que brillan mis ojos Que tiemblo a su lado y hasta me sonrojo Que ella es el motivo que mi amor despierta Que ella es mi delirio y no se da cuenta Esta cobardía de mi amor por ella Hace que la vea igual que una estrella Tan lejos, tan lejos en la inmensidad Que no espero nunca poderla alcanzar Esta cobardía de mi amor por ella Hace que la vea igual que una estrella Tan lejos, tan lejos en la inmensidad Que no espero nunca poderla alcanzar Esta cobardía, esta cobardía Mi amor por ella, mi amor por ella Hace que la vea como una estrella en la inmensidad La miro de mi amor por ella Que bella Esta cobardía, esta cobardía Mi amor por ella, mi amor por ella Hace que la vea como una estrella en la inmensidad Me paso noches, me paso noches enteras Me paso noches enteras, pensando en que la he gozado Con alma y a cuerpo entero Cuanto amor nos hemos dado Esta cobardía, esta cobardía Mi amor por ella, mi amor por ella Hace que la vea como una estrella en la inmensidad ¡Ahhh! 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 Esta cobardía, esta cobardía Mi amor por ella, mi amor por ella Hace que la vea como una estrella en la inmensidad Se me agita el corazón Se me agita el corazón Me hace temblar su presencia Ya me estoy volviendo loco Y ella no se da ni cuenta Esta cobardía, esta cobardía Mi amor por ella, mi amor por ella Hace que la vea como una estrella en la inmensidad Yo lo he tenido en mis brazos Borracha de amor por mí Regalándome sus besos Diciendo a todos que sí Que sí, que sí Esta cobardía, esta cobardía Mi amor por ella Mi amor por ella Mi amor por ella Hace que la vea como una estrella en la inmensidad Y pensar que ha sido un sueño Fantástica intimidad Este mundo es tan pequeño La ingrata no quiere más Me echó pa' un lado Esta cobardía Esta cobardía Mi amor por ella Mi amor por ella Hace que la vea como una estrella en la inmensidad Música Me da gusto verte aquí de nuevo Decidir a ser feliz conmigo Me da gusto poder comprobar Que es cierto Que la magia entre los dos Lo ha muerto Muchas veces me sentí Vencido De rodillas le implore Al cielo Quisiera recapacitar Entendiera que no es bueno andar Por la vida como honra Al viento Si tú supieras corazón Como lastima el desamor Lo que se siente al despertar Por las mañanas sin tu voz Si tú supieras corazón Que aquella luna de papel Jamás ha vuelto a aparecer Por mi ventana Si tú supieras corazón Que aquella estrella de los dos Estaba pagando cuando supo que no estabas Si tú supieras dulce amor Que yo sin ti ya no era nada Música Muchas veces me sentí vencido De rodillas le implore al cielo Nada soy, si, si, nada soy Que entendieras que no es bueno Por la vida andar como hoja y viento Nada soy, si, si, nada soy Música Si tú supieras mi amor Si tú supieras Música Si tú supieras corazón Que aquella estrella de los dos No se apagó Nada soy, si, si Nada soy Música Música Que gusto me da En verte aquí conmigo Por eso doy gracias a Dios Nada soy, sin ti Nada soy Quiero pensar que la magia que teníamos los dos Tu amor era el dos Nada soy, sin ti Nada soy Música DJ Love Música Música La hierba del cariño Es fácil de encontrar Crece en todas partes sin querer Música Pero la sinceridad va perdiéndose y no sé En que extraño jardín puede crecer Música 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 Siempre estoy jugándome la vida a un solo amor A un cariño tierno a un corazón Música Música En cualquier beso puede estar la luz para seguir Música El mínimo para sobrevivir Música 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 alguien a quien querer la seguridad en brazos de cualquier mujer siempre hay un amigo nuevo un hueco en un café lo sé lo sé pero cara a cara déjame pensar por dónde anda la sinceridad quédate con todo con tu amor y con mi amor y a cambio dame sólo la verdad más que amor quiero honestidad es estrella solitaria más que amor es sinceridad todo lo que busco en ti más que amor quiero sinceridad quiero llenarme de esas cosas bonitas de las que tú sabes dar más que amor quiero sinceridad y cuando hagamos el amor lo sientas a todo dar más que amor quiero sinceridad y es que por las noches yo quiero ser tu amigo y mil cosas más más que amor quiero sinceridad conmigo tú aprenderás lo que siente una mujer de verdad me sentía morpedida al llegar a ti tan perdido como un banco de ti me sentía morpedida al llegar a ti tan perdido como un banco de ti del reloj, sin apenas tiempo ni para el amor, amor, un relámpago en la oscuridad, amor, catigazo de electricidad, amor, terremoto sacudiéndome, la noche se convierte en día junto a ti. Corazón, corazón, yo te pido amor, necesito sentir vivo en mi cuerpo. Corazón, corazón, haz que otra vez en tus brazos me vuelva a estremecer, haz que hierva la sangre por mis venas. Corazón, corazón, necesito amor, necesito tenerte para mí. Corazón, corazón, yo te pido amor, necesito tu calor, necesito tus caricias, necesito tus besos mujer. Corazón, corazón, yo te pido amor, necesito tu calor, eres como un demonio que arrastra todo mi ser. Corazón, corazón, yo te pido amor, necesito tu calor, yo necesito sentirte, ven a mí que te amaré. Corazón, corazón, yo te pido amor, necesito tu calor, haz que en mi sangre fuego y enciende todo mi ser. Corazón, 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 yo te pido amor, necesito tu calor, llévame hasta las estrellas y a mí mismo te amaré. Corazón, corazón, yo te pido amor, necesito tu calor, necesito que me quieras y que te dejes querer. Corazón, corazón, yo te pido amor, necesito tu calor, te quiero más que mi vida y mucho más te querré. Corazón, 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 yo te pido amor, necesito tu calor, eres como un demonio que arrastra todo mi ser. Corazón, 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 yo te pido amor, necesito tu calor, eres como un demonio que arrastra todo mi ser. Corazón, 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 yo te pido amor, necesito tu calor, necesito de tus besos, necesito tu querer. Corazón, 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 yo te pido amor, necesito tu calor, ay necesito tus caricias, necesito tu calor. Se que renuncias a mi amor por cobardía, que no es verdad, que no soy nada para ti. Sé que a su lado tus mañanas son muy frías, y que en las noches siempre estás pensando en mí. Sé que quisieras encontrar la valentía, para decirle que ya no te hace feliz. Sé que te sientes poco a poco, solo mía, aunque te empeñes en creer que no es así. Por eso esperaría que te decidas, yo sé que no tendrás otra salida. No puedes ignorarme, tú ya empezaste a amarme. Sé que quisieras esperar la luz del día, entre caricias que he guardado para ti. Sé que quisieras encontrar la luz del día, entre caricias que he guardado para ti. Sé que no te sientes poco a poco, solo mía, aunque te empeñes en creer que no es así. Por eso esperaría que te decidas, yo sé que no tendrás otra salida. No puedes ignorarme, tú ya empezaste a amarme. Por eso esperaría que te decidas, para entregarte al fin toda mi vida. ¿Por qué vas a negarte, por qué vas a negarte, si solo quiero amarte? Por eso esperaría que te decidas, para entregarte al fin toda mi vida. El corazón no se puede engañar, por eso voy a esperar a que te decidas. Por eso esperaría que te decidas, para entregarte al fin toda mi vida. ¿Quieres terminar, quieres ponerle fin, que no soy nada para ti, sé bien que son mentiras? Por eso esperaría que te decidas, para entregarte al fin toda mi vida. No puedes ignorarme, tú ya empezaste a amarme. Por eso esperaría que te decidas, para entregarte al fin toda mi vida. Sé que a su lado ya no te sientes feliz, tus mañanas son muy frías. Por eso esperaría que te decidas, para entregarte al fin toda mi vida. Aunque te empeñes en creer que no es así, sé que te sientes poco a poco solo mía. Si solo quiero amarte, yo mi vida en corazón, a ti entregarte. ¿Por qué vas a negarte? Por eso te pido, de ti no me apartes. Si solo quiero amarte, tus sentimientos nadie los puede cambiar. ¿Por qué vas a negarte? Ha llegado el momento, decídete ya. Si solo quiero amarte, con él tus mañanas siempre son muy frías. ¿Por qué vas a negarte? Si solo quiero amarte, te quiero solo mía. Oye, prendo un puro en la mañana, me confirman que me trae a acabar de banar. Los cosos ya pasaron por las donas, más de millones en una semana. Se tiran los federales, frío con los tombos y militares. Los movemos por los cielos y los mares. Si habla mejor que no me señales. Se tiran los federales, frío con los tombos y militares. Los movemos por los cielos y los mares. Si habla mejor que no me señales. Dale pa' acá, dale puñalas. Andamos en el ens, con los tombos atrás. Tu lealtad no me da seguridad. La metemos al club por encima de la autoridad. En el cuarto lloviendo, los culos están subiendo. A los tickets ya les cambiamos los precios. No estamos en ofrendas, más te ofreciendo. No eres de mi atrado, pa' yo estaré resolviendo. Yeah, Yoki, con todos los croquis. Nunca Rocky, siempre Lowkey. Después yo no hokey, copiando en el walkie. Afuera del lobby, frenar la Cherokee. Pero te va a un puro en la mañana, me confirman que me trae a acabar de banar. Los cosos ya pasaron por las donas, más de millones en una semana. Yeah, se tiran los federales. Frío con los tombos y militares. Los movemos por los cielos y los mares. Si habla mejor que no me señales. Yeah, se tiran los federales. Frío con los tombos y militares. Los movemos por los cielos y los mares. Si habla mejor que no me señales. Yeah. Who else? The motherfucker industry. Zedify. Movement. Julio Cartuna. Voila. Jacob, acabó. Frío por los dos muy militares. Nos movemos por los cielos y los mares. Si habla mejor que no me señales. Nunca fui bueno petudiar. Lo mío siempre fue multiplicar. La doña protegiéndome del mal. Estos cabrones me quieren toquitar. Derezo a Dios que me perdone. Espero que no me llore. Por ti van a rezar por mi que ore. Que a mi casa no es que van a enviar flores. Vaya hacia el diablo todo el que se viró. Al panaferto que me traicionó. Un beso al que nunca a mi me la dio. Por tal hecho tanto se te cayó. Vaya hacia el diablo todo el que se viró. Al panaferto que me traicionó. Un beso al que nunca a mi me la dio. Por tal hecho tanto se te cayó. Se te cayó. Se te cayó. Yeah. Rocando de puro y de veras son trillis. Los cheques me llegan de a mili. Secret Mario no llegan ni a Luigi. La tensión es la quemo en un fili. Quiero problemas te hacemos la dili. Frenos como el loco de chili. Ya juntamos con el cocodrilo en la frente. Siempre pasa lo crillis. Yeah. Por dentro se te nota la mala fe. De que lo hice solo de una progresé. A mi vieja no le falta de comer. Yeah. Tengo la glopeta con dos pin en el baúl. Tengo mis patos controlando desde el sur. Los envidiosos lo enterré en un ataúl. La neta bate ese flow tuyo no está cool. No me venga con drama que me gusta la movie thriller. Los menores mis bloques tienen expediente de killer. Tú lo que eres un tecachín no eres Jekile ni Jekwiler. Wisin y ya te dividieron pero una pregunta quién es que se busca los miles. Vaya ese diablo too el que se viró. Al pana falso que me traiciono. Un beso's al que nunca mi me la dio. Volta de chota´s voto se te cayó. Vaya ese.. El diablo. 야 ese diablo 향per se viró. Al pana falso que me traiciono. Un beso's al que nunca a mi me la dio. Volta de chota tengo se te cayó. Nunca fui bueno petudial. Lo mío siempre fue multiplicar La doña protegiéndome del mal Estos cabrones me quieren toquitar Dereza a Dios que me perdone Espero que no me llore Por ti van a rezar por mi que oren Que a mi casa no es que van a enviar flores Vaya sea el diablo, tú el que se viró Al pana falso que me traicionó Un beso al que nunca a mi me la dio Por estar hecho tanto se te cayó Vaya sea el diablo, tú el que se viró Al pana falso que me traicionó Un beso al que nunca a mi me la dio Por estar hecho tanto se te cayó Se te cayó You know I'm the fuckin' father Who else? The industry Julio Cartun Julio Cartun El funding the entertainment Set a fire Hoffman Dimaro Jayco We still make it international El soyano The motherfuckin' industry What I need? Who else? What a lot? ¡Oh, no!